Marlon, ¿qué significa para ti esto? Regresar al baloncesto a tu pueblo, tu club, sobre todo en un partido como de hoy, bien exigido. Fíjate Luis, es bien gratificante llegar, después de cuatro años sin pisar una cancha de baloncesto, y el recibimiento que me hicieron hoy los fanáticos, que la gente vino a ver a Marlon Martínez, a ver qué pasaba con Marlon Martínez, a ver en qué estaba Marlon Martínez, y eso yo se lo agradezco muchísimo. Y por demás, está decirte que es bien gratificante la victoria, es un poquito ajetreado, para tú venir de cuatro años sin jugar, dos tiempos extra. Obviamente el último ya estaba un poquito agotado totalmente, pero gracias a Dios le pudo retomar la ventaja y alzarnos con la victoria. Cuando evalúa el tiempo que tenía fuera de la cancha con la calidad del juego del día de hoy, ¿qué evaluación tú te hace? Fíjate, yo creo que tengo que trabajar más en mi físico, Luis, porque en realidad yo creo que puedo dominar los hombres altos, como tú pudiste ver, cuando tú ves los primeros minutos, lo dominé sin problema, pero ya a medida que fue pasando el tiempo dentro del juego, me sentí muy agotado, y encima esos dos tiempos extra, tuve que jugarlo prácticamente el juego entero, y obviamente ya los últimos dos tiempos extra estaban muy agotados. ¿Qué viste del partido? ¿Qué ha visto en Puerto Plata? Luego de tener cuatro años fuera del baloncesto, regresar una nueva generación en el baloncesto, en el batey 3 una nueva generación, solamente tú y mi kibua de la era dorada del batey 3, ¿qué ha visto? Yo tal vez es bien difícil, porque la mayoría de los muchachos por ejemplo no lo conocía, ni los del mismo equipo nosotros no lo conocía, nunca lo había visto, y es bien difícil, a veces algunas reglas de los hábitos no las conocía, de repente me topaba con cosas dentro de la cancha que son propias de la situación que yo tengo, tenía cuatro años sin empezar una cancha de baloncesto, pero a medida que fue pasando el juego me fui adaptando un poco, pero la condición física me traicionó al final, o sea, me sentía muy agotado dentro de la cancha, y tengo que trabajar en eso, seguir trabajando en eso. Cuando vemos que el Fabio Rafael González de Puerto Plata vuelve a la era dorada del baloncesto de Puerto Plata, y todo tiene un motivo, ver gente que tenían 5 o 6 años que no venían al Fabio Rafael González, verlo aquí, ¿qué significado tiene eso para ti? No, yo solamente tengo palabras de gratitud para la gente que vino a ver, porque la gente vino a ver qué pasaba con Marlon, la gente vino a ver cómo estaba Marlon, a ver si podía jugar, si no podía jugar, y yo le agradezco muchísimo, lo único que yo tengo es agradecimiento, este va a ser mi último torneo profesional, que voy a jugar, y qué manera de pedirme que la gente venga apoyando. Muchas gracias Marlon. No, gracias a ti Luis.